No me llores, no me vayas a hacer Llorar a mí Dame, dame tu mano Tentalo mi niña, quiero verte reír Brázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verme donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y despido para ti Te quiero, te quiero 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 ¡Gracias!